Novena de la Divina Misericordia, día número ocho, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que tu misericordia, Señor, venga sobre nosotros como lo esperamos de ti. Amén. En el octavo día de la novena de la Divina Misericordia, nuestro Señor nos pide traerle a las almas que están en la cárcel del purgatorio. Hoy oraremos y ofreceremos nuestra novena en este día octavo, día viernes 22 de abril. Hoy, por el eterno descanso de las almas benditas del purgatorio, por todas ellas, para que salgan por la misericordia de Dios y vayan a alabar a Dios por siempre. Hoy traeme a las almas que están en la cárcel del purgatorio y sumérgelas en el abismo de mi misericordia. Que los torrentes de mi sangre refresquen el ardor del purgatorio. Todas estas almas son muy amadas por mí. Ellas cumplen con el juicio, castigo, el justo castigo que se debe a mi justicia. Está en tu poder llevarles alivio. Haz uso de todas las indulgencias del tesoro de mi iglesia y ofrécelas en su nombre. Oh, si conocieras los tormentos que ellas sufren, ofrecerías continuamente por ellas las limosnas del espíritu y salvarías las deudas que tienen con mi justicia. Oremos Jesús misericordiosísimo, tú mismo has dicho que deseas la misericordia. He aquí que yo llevo a la morada de tu compasivo corazón a las almas del purgatorio, almas que te son muy queridas pero que deben pagar su culpa adeudada a tu justicia. Que los torrentes de sangre y agua que brotan de tu corazón apaguen el fuego del purgatorio para que también allí seas glorificado el poder de tu misericordia. Padre eterno, mira con misericordia las almas que sufren en el purgatorio y que están encerradas en el compasivísimo corazón de Jesús. Te suplicamos por la dolorosa pasión de Jesús, tu hijo, y por toda la amargura con la cual su sagratísima alma fue inundada. Muestra tu misericordia a las almas que están bajo tu justo escrutinio. No las mires sino a través de las heridas de Jesús, tu amadísimo hijo, ya que creemos que tu bondad y tu compasión no tienen límites. Amén. Hoy en este octavo día de la novena, Oremos y sumerjamos a todos nuestros seres queridos familiares, amigos, enemigos, conocidos, compañeros, todas aquellas personas que hemos conocido a lo largo de nuestra vida y que ya no están con nosotros y que estuvieran en el purgatorio, Oremos y por todas las almas del purgatorio que más lo necesitan, por las que no tienen a nadie en quien ruegue por ellas. Por todas las ánimas benditas del purgatorio, Oremos. Coronilla a la divina misericordia. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal y del maligno. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios y Madre nuestra, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo y Señor nuestro, que fue concebido por obra del Espíritu Santo, nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos y al tercer día resucitó dentro de los muertos. Subió a los cielos y está sentado a la diestra de Dios, Padre Todopoderoso. Desde ahí ha de venir a juzgar a los vivos y a los muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Ofreceremos nuestros misterios por el eterno descanso de todas las ánimas benditas del purgatorio, también por los agonizantes, por los que más lo necesitan, por los que han o hemos de morir las próximas horas. En el primer misterio lo ofrezco por todas las almas benditas del purgatorio en mi familia, por mis padres, amigos, conocidos. Amén. Padre eterno, yo te ofrezco el cuerpo, la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, en reparación por nuestros pecados y los pecados del mundo entero. Por la pasión dolorosa de Jesús, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por la pasión dolorosa de Jesús, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por la pasión dolorosa de Jesús, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por la pasión dolorosa de Jesús, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por la pasión dolorosa de Jesús, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Señor Jesús, por los méritos de tu sagrada pasión, muerte y resurrección Ten misericordia de todas las ánimas benditas del purgatorio Te ruego por cada uno de ellos, por los que más lo necesitan Los pongo en tu corazón amoroso Amén Por la pasión dolorosa de Jesús, ten misericordia de nosotros y del mundo entero Por la pasión dolorosa de Jesús, ten misericordia de nosotros y del mundo entero Por la pasión dolorosa de Jesús, ten misericordia de nosotros y del mundo entero Por la pasión dolorosa de Jesús, ten misericordia de nosotros y del mundo entero Por la pasión dolorosa de Jesús, ten misericordia de nosotros y del mundo entero Por la pasión dolorosa de Jesús, ten misericordia de nosotros y del mundo entero Oh sangre y agua que brotaste del sagrado corazón de Jesús Como una fuente de misericordia para nosotros, Jesús en ti confío Que tu misericordia Señor venga sobre nosotros Sobre las almas benditas del purgatorio, como lo esperamos de ti, amén Segunda decena por todas las almas del purgatorio, por todos nuestros difuntos Por el eterno descanso del alma de la señora Elvira Morales De Siderio Martínez Trinidad Morales Francisca Morales Socorro Morales Alicia Morales Agustina Morales El señor Daniel Rivero La señora Dina Martínez La señora Regalada Guzmán La señora Teresa Pagán El señor Steven Jacobson Te rogamos Señor, si por tu preciosa sangre las has redimido, que las perdones, te pedimos por tu pasión dolorosa Padre eterno, yo te ofrezco el cuerpo, la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo nuestro Señor Jesucristo En reparación por nuestros pecados y los pecados del mundo entero Por la pasión dolorosa de Jesús, ten misericordia de nosotros y del mundo entero Por la pasión dolorosa de Jesús, ten misericordia de nosotros y del mundo entero Por la misericordia de nosotros y del mundo entero Por la pasión dolorosa de Jesús, ten misericordia de nosotros y del mundo entero Por la pasión dolorosa de Jesús, ten misericordia de nosotros, de las ánimas benditas y del mundo entero Por la pasión dolorosa de Jesús, ten misericordia de nosotros y del mundo entero Por la pasión dolorosa de Jesús, ten misericordia de nosotros y del mundo entero Por la pasión dolorosa de Jesús, ten misericordia de nosotros y del mundo entero Por la pasión dolorosa de Jesús, ten misericordia de nosotros y del mundo entero Oh sangre y agua que brotaste desde el costado abierto de Jesús como manantial de vida para las almas Jesús en ti confiamos Jesús en ti confiamos Jesús en ti confiamos En nuestra siguiente decena Señor, ten piedad y misericordia de todas las ánimas benditas del purgatorio Te rogamos también por los agonizantes, por tu hijo Joel Urquiza González y por todos aquellos que más lo necesitan Que tu divina misericordia Señor se derrame en todos ellos Perdona sus culpas Señor y llévalos contigo en la eternidad, amén Padre eterno yo te ofrezco el cuerpo, la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo nuestro Señor Jesucristo En reparación por nuestros pecados y los pecados del mundo entero Por la pasión dolorosa de Jesús, ten misericordia de nosotros, de las ánimas benditas y del mundo entero Por la pasión dolorosa de Jesús, ten misericordia de nosotros, de las ánimas benditas y del mundo entero Por la pasión dolorosa de Jesús, ten misericordia de nosotros, de las ánimas benditas y del mundo entero Por la pasión dolorosa de Jesús, ten misericordia de nosotros, de las ánimas benditas y del mundo entero Por la pasión dolorosa de Jesús, ten misericordia de nosotros, de las ánimas benditas y del mundo entero Por la pasión dolorosa de Jesús, ten misericordia de nosotros, de las ánimas benditas y del mundo entero Por la pasión dolorosa de Jesús, ten misericordia de nosotros, de las ánimas benditas y del mundo entero Por la pasión dolorosa de Jesús, ten misericordia de nosotros, de las ánimas benditas y del mundo entero Por la pasión dolorosa de Jesús, ten misericordia de nosotros, de las ánimas benditas y del mundo entero Por la pasión dolorosa de Jesús, ten misericordia de nosotros, de las ánimas benditas y del mundo entero Oh sangre y agua, que brotaste del costado abierto de Jesús, como manantial de vida para las almas, Jesús, en ti confiamos Que tu misericordia, Señor, venga sobre nosotros, como lo esperamos de ti. Amén Nuestra siguiente decena, seguimos orando Y sumerjamos en el compasivo corazón de Jesús a todas las almas que están en el fuego del purgatorio Con nuestras oraciones y por intercesión de la Santísima Virgen María de San José, de San Miguel Arcángel Y de nuestros santos ángeles custodios El Señor tenga misericordia de las almas benditas del purgatorio Y apague con esos rayos que salen de su misericordia sangre y agua Las llamas que las atormentan Ten misericordia, Señor, de todas las ánimas benditas del purgatorio Llévalas a tu gloria, te lo pedimos, Señor. Amén Padre eterno, yo te ofrezco el cuerpo, la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo nuestro Señor Jesucristo En reparación por nuestros pecados y los pecados del mundo entero Por la pasión dolorosa de Jesús Ten misericordia de nosotros y del mundo entero Por la pasión dolorosa de Jesús, ten misericordia de nosotros y del mundo entero Por la pasión dolorosa de Jesús, ten misericordia de nosotros y del mundo entero Por la pasión dolorosa de Jesús, ten misericordia de nosotros y del mundo entero Por la pasión dolorosa de Jesús, ten misericordia de nosotros y del mundo entero Oh sangre y agua que brotaste desde el costado abierto de Jesús como anantial de vida para las almas Jesús en ti confiamos Que tu misericordia Señor venga sobre las ánimas benditas del purgatorio Como lo esperamos de ti, amén En la última decena sigamos orando por el eterno descanso de todas las ánimas benditas del purgatorio Por las que más lo necesitan, por las almas de los consagrados, de los sacerdotes Te ruego por el eterno descanso del Padre José Nicolás Puente Del Padre Jesús Hernández Martínez Del Padre Bonifacio Padilla Del Padre Miguel Ángel Peralta Del Padre José Manuel Soria Delgado Del Padre Humberto Berinstein Del Padre Gerardo Y de todos los sacerdotes Que necesitan Señor, tu misericordia Amén Padre eterno yo te ofrezco el cuerpo, la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo Nuestro Señor Jesucristo En reparación por nuestros pecados y los pecados del mundo entero Por la pasión dolorosa de Jesús Ten misericordia de nosotros, de las almas del purgatorio y del mundo entero Por la pasión dolorosa de Jesús Ten misericordia de nosotros, de las ánimas benditas del purgatorio Y del mundo entero Por la pasión dolorosa de Jesús Ten misericordia de nosotros, de las ánimas benditas y del mundo entero Por la pasión dolorosa de Jesús Ten misericordia de nosotros, de las ánimas benditas del purgatorio y del mundo entero Por la pasión dolorosa de Jesús Ten misericordia de nosotros, de las ánimas benditas del purgatorio y del mundo entero entero. Por la pasión dolorosa de Jesús, ten misericordia de nosotros, de las ánimas benditas y del mundo entero. Por la pasión dolorosa de Jesús, ten misericordia de nosotros, de las ánimas benditas y del mundo entero. Por la pasión dolorosa de Jesús, ten misericordia de nosotros, de las ánimas benditas y del mundo entero. Por la pasión dolorosa de Jesús, ten misericordia de nosotros, de las ánimas benditas y del mundo entero. Por la pasión dolorosa de Jesús, ten misericordia de nosotros, de las ánimas benditas y del mundo entero. oh sangre y agua que brotaste del costado abierto de jesús como una fuente inagotable de misericordia infinita hacia todos nosotros jesús en ti confío jesús en ti confío jesús en ti confío que tu misericordia señor venga sobre nosotros como lo esperamos de ti amén oremos hermanos y pidamos a dios piedad y misericordia por todas las almas benditas del purgatorio falleciste jesús pero el manantial de vida brotó para las almas y se abrió el océano de tu misericordia para el mundo entero oh fuente de vida insondable misericordia de dios envuelve al mundo entero y derrámate sobre todos nosotros amén santo dios santo fuerte santo inmortal ten misericordia de nosotros de las ánimas benditas y del mundo entero santo dios santo fuerte santo inmortal ten misericordia de nosotros de las ánimas benditas del purgatorio y del mundo entero santo dios santo fuerte santo inmortal ten misericordia de nosotros de las ánimas benditas del purgatorio y del mundo entero roguemos a dios padre todopoderoso por las almas benditas del purgatorio para que el torrente de la preciosa sangre de jesucristo nuestro señor disminuya y abrevie sus sufrimientos oremos o misericordioso jesús que has dicho sean misericordiosos como vuestro padre celestial es misericordioso recibe en tu misericordioso corazón a las almas que sufren en el purgatorio donde descuentan sus deudas con la justicia divina que el torrente de tu preciosa sangre y agua que brotan de tu sagrado corazón apague las llamas del purgatorio para que también ahí sean glorificado seas glorificado tu poder y tu gran misericordia padre eterno mira con misericordia las almas que sufren en el purgatorio y por la dolorosa pasión de nuestro señor jesucristo y la amargura de su santísimo corazón ten compasión de esas almas que ahora pagan sus deudas a tu justicia divina te suplicamos los mires por tus santas llagas de tu queridísimo hijo señor nuestro jesucristo y salvador nuestro cuya misericordia misericordia iguala a su justicia amén que tu misericordia señor venga sobre nosotros sobre las ánimas benditas del purgatorio como lo esperamos de ti oh dios eterno cuya misericordia es infinita y cuyos tesoros de compasión no tiene límite míranos con tu favor y aumenta tu misericordia dentro de nosotros para que nuestras grandes ansiedades no desesperemos sino que siempre con gran confianza nos conformemos en todo con tu santísima voluntad la cual es idéntica con tu misericordia te lo pedimos por nuestro señor jesucristo rey de misericordia quien contigo y con el espíritu santo manifiesta en misericordia hacia todos nosotros por siempre amén oh bendignísimo dios padre de misericordia y señor de todo consuelo que no deseas la condenación de aquel que cree y confía en ti míranos te suplicamos según la voluntad de tu amor y prolonga el tiempo de tu misericordia para que aún en las tribulaciones más grandes de nuestra vida cumplamos siempre y fielmente con tu santísima voluntad la cual es la misericordia misma te lo pedimos por tu hijo y señor nuestro jesucristo que contigo vive reina de por eternidad de eternidades amén señor dios padre misericordioso que has revelado tu amor en tu hijo jesucristo y lo has derramado sobre todos nosotros en el espíritu santo consolador te encomendamos hoy el destino del mundo y de todos los hombres y mujeres por todas las almas benditas del purgatorio inclínate hacia todos nosotros pecadores sana nuestra debilidad derrota todo mal haz que todos los habitantes de la tierra experimentemos tu misericordia para que en ti dios uno y trino encontremos siempre la fuente de la esperanza amén padre eterno por tu dolorosa pasión y resurrección de tu hijo jesús ten misericordia de nosotros de las almas benditas del purgatorio y del mundo entero amén que tu misericordia señor venga sobre nosotros como lo esperamos de ti por la señal de la santa cruz de nuestros enemigos líbranos señor dios nuestro en el nombre del padre del hijo y del espíritu santo amén 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 amén